Rosas en el mar primera Dilo en ruso, anda Vamos a grabar Rosas en el mar, toma primera Zapisываем Rosas en el mar Vamos chicos, ¡poyejale! Abrir Sevilla Focard tiene más base Manuel, tiene más base, ¿no? A ver si faltan más cosas Y bueno, a lo mejor luego tampoco sale mucho porque está negro y tal Hombre, hubiésemos metido un foquito para que hubiese salido el anagrama A lo mejor se puede hacer en uno o lo que sea Bueno, mira ¿Vale yo? Venga Un, dos, un, dos, tres, ¡va! ¿Vale? 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 Este videoclip es una maravilla ¿No? ¿Vale? Es el poder fíjno Scooba en la lente el más que las 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 de la La felicidad no la encuentras, ¿no? No, no existe. Este teléfono es un desdichado. Los regalitos de sus amigos, ¿eh, Fernando? Para el hombre. Tienes ahí los colegas, siempre. Mira, familia, no me seáis pesados. Bueno, ¿cómo ha ido la primera grabación? Vamos, amigo. Pues muy bien, la verdad que es muy liviana, porque al estar en casa todos, pues como que estaba echando más bien un día en casita con los colegas que nos están haciendo el vídeo, y de puta madre. Hombre, me están dejando un poco hecho mierda todo esto. Así no es, Fernanda, así no es. Yo creo que va al revés, ¿no? Así es. Eso.